Mi nombre es Nelson Briseño y yo trabajo en Skip4Change. Por más de 25 años, Skip4Change ha estado ayudando a los recién llegados a Canadá a triunfar en el campo de trabajo y celebrar sus logros. ¿Necesitas ayuda para encontrar trabajo en su profesión, mejorar su inglés, aumentar su habilidad en la computadora y comunicación en el campo de trabajo? Llámanos, nosotros, y estamos aquí para ayudarte a que trabajes. Gracias por ver el video.